¿Qué tal a todos? Vamos a comenzar una nueva relajación. Vamos a ir preparándonos. Se van a ir recostando de manera cómoda. De manera tranquila. Con los ojos cerrados. Con la boca cerrada. La palma de tus manos va a mirar el cielo. Los brazos van a estar separados. Un poquito de tu cuerpo. Tus piernas se encuentran separadas un poquito. Y los dedos de los pies tienden a caer hacia los laterales. Con la boca cerrada. Con los ojos cerrados. Recostada. Recostado. En esa base que me está sosteniendo. Voy a empezar a inhalar por la nariz. Cada uno lo va a hacer a su tiempo. Vas a inhalar. Vas a sentir el aire. ¿Cómo va ingresando? ¿Cómo va ingresando por tus fosas nasales? Hacelo. Inhala. Conectate. Con el aire. Que ingresa por esas fosas nasales. Quiero que sientas en cada exhalación. Como el aire. Conectate. Como el aire sale tibio, cálido. Por esas fosas nasales. Te vas a ir conectando con la respiración, con la inhalación, te vas a ir conectando cada vez más con esa inhalación. Sintiendo como ese abdomen se eleva y en la exhalación sintiendo como el ombligo va hacia adentro, lejos, y el aire sale por fosas nasales. Vamos a tratar de no mentirnos. Vamos a tratar de ir hacia nuestro interior, hacia adentro, tratando de tener una conexión conmigo mismo. Te vas a ir conectando con vos misma, con vos mismo. Quiero que sientas todos los puntos de apoyo de ese cuerpo físico. Quiero que sientas esos talones como están apoyados sobre la base que te está sosteniendo. Quiero que sientas los glúteos en contacto con la base que me sostiene. Que sientas también parte del dorso de las manos apoyadas sobre el piso de esta manera. Y quiero que sientas también como tu cráneo está apoyado sobre la base que me sostiene. Vamos a continuar en todo momento con inhalaciones profundas, lentas, por nariz. Nos vamos a ir conectando con nosotros mismos. El cuerpo se va aquietando. La mente se aquieta. Tus párpados están pesados. Tus ojos están quietos. Tus ojos. Vas a sentir también el contacto de tu ropa con tu piel. Y también te vas a conectar con el aire que hay en ese espacio, en esa habitación, en ese lugar. ¿A cuánta distancia estás de tu techo? ¿A cuánta distancia están tus pies o tu cabeza de alguna puerta? Quiero que trates de sentir la distancia que hay del aire entre tu pecho y el cielo. Hoy es un momento que estás recibiendo para sanarte, para sanar todo aquello que a veces no sé de qué se trata, pero me provoca angustia. Hoy es el momento de soltar tu alma. Hoy es el momento de soltar tu alma. Hoy quiere sentirse feliz. Tus ojos cerrados. Su ojos. Tu cuerpo se va encontrando en quietud. Tu respiración continúa por nariz, profunda. Lenta. Ahora, el latido de tu corazón va disminuyendo. Te hago una pregunta. ¿Qué sensación te provoca el estar recostada? ¿Qué sensación te provoca el estar recostado sobre esa base que te está sosteniendo? ¿Qué sentís? ¿Que la base te sostiene? ¿Vos sentís que la base te está sosteniendo? ¿Tenés esa sensación? Y si fuera al revés, si vos estuvieras sosteniendo a esa base, ¿qué sensación te provoca? Continuamos con la respiración profunda, lenta. Por un instante, por un segundo, quiero que te conectes con ese latido de corazón. Tratá de escucharte. Desde tu pantalla mental, desde tu frente. Más precisamente, desde el entrecejo, desde ese lugar, donde se encuentra la sexta chacra o el tercer ojo, donde afloran todos los sentidos. Desde ese lugar, me voy hacia adentro. Te vas conectando. Con vos misma. Seguís inhalando. Seguís exhalando. Seguimos aquietando esta mente. No le voy a dar participación alguna a esos pensamientos. Los voy a dejar pasar. Por supuesto que los veo que vienen, pero los dejo seguir de largo. Ojos cerrados. Boca cerrada. Cuerpo quieto. Vas a ir conectándote con tus dedos de tus pies. Quiero que los sientas. Que sientas como cada uno de tus dedos de tus pies. Se van aflojando. Se van relajando. Sentí ahora la planta de los pies. Cómo se afloja. Cómo se relaja. También te conectás con tus talones. Y los aflojás. Los soltás. Se relajan los empaines. Se relajan los tobillos. Se relajan las pantorrillas. Vamos relajando. Vamos relajando esas rodillas que están necesitando un descanso. De tanto que a veces te están sosteniendo. Quiero que relajes tus muslos. Que relajes tu pelvis. Y que te vayas relajando. De a poquito. Que relajes tu abdomen. Que relajes tus glúteos. Y que vayas sintiendo. Y que vayas recorriendo. Esa columna vertebral. Y cada una de las vértebras. La siento. Una por una. Las visualizo. Si puedo visualizar. También siento. Como la parte baja. Como la parte baja de mi espalda se afloja. Y voy sintiendo. Como la parte media. De la espalda. Se relaja. Relajamos. Toda la parte alta de la espalda. Y sabes que. Esos homóplatos. Que están tan cansados. De llevar tantas cosas. Que no te corresponden. Suelto. Suelto. Aflojo. Toda la espalda. Relajo. Sus hombros. Relajo. Sus codos. Se relajan. Los antebrazos. Y también. Voy relajando. Las muñecas. Siento. Como esas palmas de mano. Están flojas. Están relajadas. Y siento. Cada uno. De los dedos. De las manos. No hay ninguna clase de tensión. No existe la tensión. En las manos. Están flojas. Quietas. Sueltas. Relajosas clavículas. Relajose cuello. Voy relajando. Voy relajando la mandíbula. Siento como se afloja. Siento esos labios. Como se van separando uno del otro. Igual. Continúo. Inhalando por nariz. Exhalando. Los dientes se entreabren. La lengua se ensancha. Se afloja. Se relaja. Relajo. La punta de la nariz. Se relajan tus sienes. Se relajan tus orejas. Vamos relajando ahora toda la frente. Y va perdiendo las arrugas. Se relaja hasta el cuero cabelludo. Me relajo. Me relajo. Desde la punta de los dedos de los pies. Hacia la punta de la cabeza. Me encuentro. En quietud. Inmóvil. Quieta. Quieto. Ojos cerrados. Rostro totalmente relajado. Pecho se ha aflojado. Pecho se ha aflojado. Ese pecho se ha aflojado. Esos hombros van un poquito más. Hacia la base que me sostiene. Para que el pecho se pueda abrir. Un poquito más. Esas piernas. Esas piernas. Están flojas. Quietas. Inmóviles. Al igual que tus pies. Y que todos los dedos de los pies. Y me sigo soltando. ¿A dónde te está llevando tu alma? ¿A qué lugar? ¿Dónde te estás encontrando? ¿Dónde te estás visualizando? Entramos a caminar por un camino donde puedo visualizar a los laterales árboles grandes. Los grandes, frondosos árboles. Que me van transmitiendo energía a medida que voy caminando por un camino de luz. En el camino que tu alma te esté llevando. En el camino que tu alma te esté llevando. En el camino que tengo que encontrar a los árboles. También podemos observar que hay una laguna muy cerquita del camino. Camino, observo, visualizo el agua cristalina y muy brillante, siento los aromas a medida que voy caminando y voy conectándome con diferentes flores de diferentes colores y diferentes aromas. Hay un colibrí en una de esas flores. ¡Qué hermoso colibrí! La luz de ese camino me va alcanzando, me va llegando cada vez más hacia todo mi ser. Ahora me visualizo. Me visualizo en paz, tranquila, tranquilo. Me encuentro recostada, recostado en ese camino de luz que todo alrededor del camino está lleno de la naturaleza, de flores, de árboles, de pájaros. El cuerpo en quietud, la mente aquietada, la respiración profunda. Y el universo que es infinito, es grande, es poderoso, hoy va a estar llegando a todos los lugares y a todos los espacios de este planeta Tierra. A donde te estés encontrando, ahí en España, en tu lugar, en tu espacio, la luz del universo va a estar llegando y también a otros países de Europa y a todos los países de este planeta y a todos los seres. Sentí la presencia de la energía y de la luz. Una luz que ahora empieza a descender desde el cielo celestial. Desde ese cielo empieza a descender, a llegar una luz brillante, transparente, sanadora. Una pequeña esfera de luz en la que estoy visualizando. En la frente y como esa pequeña esfera de luz empieza a emitir, a mandarme una energía sanadora para toda mi mente, todo tu rostro, todo tu cráneo, tu cabeza, está dentro de esa luz que esa esfera te está en este preciso momento transmitiendo. Sentí la luz, sentí la energía, sentí el calor. ¿Qué color, qué color, qué colores, son los que llegan a tu mente, a tu rostro, a tu frente, naranja, amarillo, verde, violeta, celeste, turquesa? No importa el color o los colores, es energía inteligente, infinita, no hay fronteras, llega a donde vos estás para aquietar que tanto, tanto estás necesitando aquietar esa mente. La luz del color que sea se va a ir deslizando, se va a ir soltando hacia esa garganta y vas a visualizar nuevamente la esfera de luz en tu garganta y cómo se va a ir movilizando esa esfera de luz en forma circular. La esfera de luz está en la garganta empieza a moverse en el mismo sentido de las agujas del reloj desbloqueando todo aquello que no puedo expresar, que no puedo decir. La luz está trabajando en tu garganta para que puedas expresarte y puedas decir todo eso que te ocurre. Lleva toda la atención a la garganta. Visualiza la luz y el color. Y esta luz ahora se desliza como si fueran gotas de agua de manera muy suavemente hacia el pecho, hacia todo tu pecho. Y ese pecho ahora se va iluminando. Todo tu pecho está lleno de luz. Esta luz está para sanarte, para sanar todo aquello que me hace daño, tanto consciente o inconscientemente. La luz penetra por cada una de las células de ese pecho y va hacia el inconsciente. Y la luz está en toda la espalda. La luz está en las piernas ahora, en los pies. Y la luz va envolviéndote desde los dedos de los pies hacia la punta de tu cabeza. Y te encontrás envuelta, envuelto. En una manta de luz. Y tu cuerpo se encuentra pesado. Y tu cuerpo se encuentra quieto. Y tu cuerpo se encuentra inmóvil. Pero por dentro, vos te sentís totalmente liviana. Sentí como querés despegarte de ese cuerpo físico. Sentí, tenés la sensación de estar elevándote, de estar despegándote de ese cuerpo. visualizando. Visualizando un cielo lleno de estrellas. Visualizando tanta luz. visualizando la luz. Hay seres de luz que extienden sus manos para sanarte, para cuidarte, para protegerte. visualizando la luz. Visualizando diferentes manos de luz que se acercan como si fuera una ronda. Alrededor de todo ese cuerpo esas manos se estiran. no están tocando tu cuerpo pero están emitiendo una energía de luz totalmente sanadora. El universo que es grande y poderoso está sanando Estás sanando y quiero que sientas como yo estoy sintiendo como canal que soy desde este humilde lugar. Sentí la enorme energía la vas a sentir en la palma de la mano derecha. Vas a sentir esa fuerza esa energía como si estuvieras sosteniendo una esfera de luz pequeña en la palma de la mano derecha y siento la energía y ahora vas a sentir como esa esfera se traslada de la palma de la mano derecha la palma de la mano izquierda. Y ahora vas a sentir como en tu entrecejo como en tu entrecejo hay una esfera de luz y como del entrecejo la energía va hacia la palma derecha y como se traslada la energía de la palma derecha hacia la palma izquierda hacia la palma izquierda y como se traslada la energía de la palma izquierda hacia el entrecejo. toda la energía trabaja a tu favor energía inteligente energía sanadora que la luz guíe tus pasos y te oriente que la luz guíe los pasos de tus hijos de tu familia de tus amigos de tus conocidos que la luz esté presente en tu mente para tener claridad mental que la luz te acompañe te proteja y que esta luz se expanda hacia todas partes hacia todos los seres vivientes que la luz